bueno de las cosas lindas que le pasan a uno durante el día salí de trabajar me cambié me quité el maquillaje me puse mi ropa de hacer ejercicio y saliendo del trabajo que me encuentro llanta completamente abajo y ahí hay un clavo así que nada vinieron a pablo que se llama el chico que me va a ayudar a cambiarme la llanta y a ponerme una nueva así que ni modo no pude ir a hacer ejercicios pero les prometo que si voy a hacer porque voy a hacer una clase de baile con tony para no perder mi día de ejercicio un besito para todos feliz ombliguito de semana bueno ya aquí está pablo terminando de poner la llanta ajustando esas tuerquitas para que todo esté bien gracias pablo fuiste súper amable bueno van a ver el caso que me hace haba ven vamos vamos eso venga quieta y tumbada eso mírame ahí quieta ajá ahí tumbadita